Hola NTB Radio, soy Maxi Curcio, periodista y comunicador de la Ciudad de la Plata, y te quiero contar que estoy presentando mi nueva serie de libros, la saga Rock de mi vida, en dos volúmenes, Crónicas Melómanas del Rock Nacional y Crónicas Melómanas del Rock Internacional, publicado recientemente por la editorial Vuelta a Casa. A través de estos nuevos libros compendio una cronología de textos que reflejan mi mirada profesional y personal sobre el mundo de la música, intentando trazar el vínculo de amor indisoluble que me une al rock a lo largo de mi desempeño como comunicador, y escribiendo acerca de momentos fundamentales de la historia y el presente del género. A lo largo de estas páginas intento plasmar con pasión y un profundo espíritu de revisión, el lugar que ocupan no solo en mi anecdotario personal, sino en la historia del género, una estirpe de artistas, bandas, discos y canciones imprescindibles. Cada volumen de Rock de mi vida, Crónicas Melómanas, se compone de aproximadamente 300 páginas. Ha sido editado en formato papel y digital por editorial Vuelta a Casa, y contiene reseñas retrospectivas de discos, recitales, películas, bandas sonoras, libros de rock y demás nexos culturales que traza el género con la historia a lo largo de su primer medio siglo de vida. Todas estas referencias me han influenciado profundamente en lo personal, prefigurando una suerte de radiografía de un melómano empedernido. Sendos volúmenes, por lo tanto, se conciben de la construcción emocional, hecha de fragmentos de poesía musical, que conforman este gran mosaico de líricas y melodías. Lo que intento a través de la escritura es tender un puente por medio del cual cada amante del rock pueda descubrir nuevos sentidos que lo maravillen, inspiren y conmuevan. Los invito a acompañarme en esta nueva aventura musical. Muchas gracias, un fuerte abrazo.